Ey, es la que hay, jejeje Este mismo yo es Yoli, con Insta Record Mi serie suena, ey Que en la discoteca esta bien llena llega, ey Dime, dime, dime que tu esperas Rumba diferente, la gente esta en ambiente No interrumpes al DJ, que vale esta prendiendo el ambiente Que tal, que vaina bacán De Chile a Panamá, exportando música Wow, wow, baila, ey Como, como no, yejeje, bacán Música de esa, ey Mi serie suena, ey Que en la discoteca esta bien llena llega, ey Dime, dime, dime que tu esperas Este mismo es Yoli, ah La lengua la music Rompiendo bocina en un 2x3 Tu sabes como es, ey Y quiere que la lleve a los party de viernes a domingo Si hasta los lunes festivo, ey Corillo, eh, amigo, eh Todo el mundo bien encendido, dembow La guiale bailando como no, hasta abajo Bien caliente esto se activo, wow, wow, wow Llegate como no, no La gente quiere que el DJ le suba el volumen, let's go Sube, sube, sube la temperatura Las guiale están bailando como en la luna Con un movimiento sensual Lento, pero lento, pero bien criminal Y quiere que la lleve a los party de viernes a domingo Si hasta los lunes festivo, ey Corillo, eh, amigo, eh Todo el mundo bien encendido La, 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 merci Esta es la nebula otra vez Ella se activa cuando escucha esta rima Mira como baila ella va pa' encima Activa cuando escucha esta rima Mira como baila ella va pa' encima Dale rapapam, dale rapapam Mueve esa nalga mami viene pan Dale rapapam, dale rapapam Mueve esa nalga mami viene pan Y directamente desde San Andrés Jotando todo el flow Oye Joe, súbele volumen Como no la escalón Están bailando toda esta canción Mira tú no te quedes afuera que estamos en descontrol Descontrol Mira que todo el mundo está entrando en descontrol Descontrol Mira que todo el mundo está entrando en descontrol Ella se activa cuando escucha esta rima Mira como baila ella va pa' encima Activa cuando escucha esta rima Mira como baila ella va pa' encima Dale rapapam, dale rapapam Mueve esa nalga mami viene pan Dale rapapam, dale rapapam Mueve esa nalga mami viene pan La noche no es pa' que tú estés solita Dime que tú estás bonita Dime que tú estás bonita Bella, bela, 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 bela Que esta noche tampoco guaycita Quien no mande corazones ni yo soy Que le quieres el celular Que no de mensajes que uso La chica quiere que te baje de la nube Que no le mande mensaje De eso de YouTube que la coja bien suave Bien relax Que no le mande mensaje ni por WhatsApp Ella, ella, ella Ella está solita toda estatera No quiere novio Dice que no quiere esta montaña, este rollo Ella, ella, ella está solita toda soltera No quiere novio Dice que no quiere esta montaña, este rollo Yeah, yeah, jajaja, directamente D-D-D-San Andrés Oye este mismo día Jolly Con Issa Record, la Nébula Music Yeah